La película de IT era una de las más esperadas del año, aunque algunos se han apresurado a criticarla por no ser tan buena como la original del año 1990. Lo cierto es que esconde muchas referencias al libro y la película de los años 90. A continuación, hemos recopilado algunos de los detalles que no solo los fans de los libros han podido apreciar en la gran pantalla. Pequeños detalles de IT que no habías notado. ¡Vamos con el video! Número 1. Mientras el pequeño Ben se encuentra leyendo un libro, se puede apreciar que hay una señora espiando todo lo que hace con una sonrisa muy sospechosa. Número 2. Antes de que el personaje de Patrick se encuentre por primera vez con el payaso de Pennywise, el chico ve un globo que tiene escrito, Yo Corazón Derry. Es una referencia al personaje Adrian Mayo, que en el libro lleva una gorra con este mismo texto. Número 3. Tanto en el libro como en la miniserie que se hizo en los años 90, se menciona que Richie tiene miedo a los hombres lobo, porque ha visto la película del hombre lobo adolescente. Esto no se menciona en la nueva versión, pero sí podemos ver la mano de un hombre lobo en cierto momento saliendo del guante del payaso. Número 4. En la habitación de Beverly se puede ver una copia del libro El Príncipe Rana, que es una alusión a la forma en la que se despierta del trans tras el beso de Ben. Número 5. En la película podemos ver a Eddie con una camisa que tiene un vehículo con cara de enfadado. Esto es una referencia a otra novela del autor Stephen King, llamado Christine. Número 6. Cuando Richie se queda atrapado en la habitación que está llena de muñecos de payasos, puede verse que hay un muñeco del payaso de la película de 1990. Número 7. En el libro Richie se enfrenta al gigante de Paul Bonian. Cuando su estatua cobra vida, en la película esto no ocurre, pero sí que podemos ver la estatua. Número 8. El personaje de Richie lleva una camisa con la palabra Freezes. Resulta que hace referencia a una de las tiendas más populares de Manny, donde se desarrolla la película. Número 9. Bill lleva una camisa que tiene escrito Tracker Bros, lo que hace referencia al libro ya que hay una compañía de transportes llamada así. Número 10. La lata que Richie rompe es la marca Bob Grace, uno de los apodos del payaso Pennywise. Número 11. Cuando los chicos se despiden al final de la película, se marchan en un orden en concreto. En el libro se explica que es el orden en el que mueren de adultos. Estos han sido los 11 mensajes ocultos en la película de IT. Espero más te llamar la atención y que te haya agradado. Comenta que te pareció el video y si tú sabes algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!